¡Ay, Dios mío! Viaje a Cuba después de 18 años ¡Estoy en Fontanache! Recordando viejos tiempos Esta es la casa, por aquí es la casa que se quemó Eso lo pusieron hace rato Hace miles de años Por aquí vivía, no me encuentro en una de estas casas que era la peluquera Ahí Cuidado Y en esta casa el muchacho que salió y lo arrolló el carro En la esquina Y ahora en esta esquina de abajo a la derecha Ahí está El edificio Y esta es la casa Esta es la casa de esta gente ¿Aquí va a estar el Pocky Park? ¿Qué es mi casa? 2615 ¡Ah! ¡Cierra, cierra! ¡ wiele! ¡Hale! ¡Ay, qué hermosa más linda! ¡Ay, yo puedo! 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 ¡Ay, qué miedo, mi hijo! ¡Ay, yo puedo! eso por mí eso no es por más nadie que te pasa el tonja hablado viste la niña viste que grande está la niña ay mi madre que se fuera aquí era algo parecido a eso deja que se sienten dale que se sienten